El golpe de estado ejecutado en Bolivia ha sido condenado enfáticamente por la comunidad universitaria nicaragüense, quienes realizaron un encuentro con todas las fuerzas sindicales presentes en las casas de estudios superiores y juntas promulgaron una proclama en rechazo al golpismo y en solidaridad con Evo Morales, legítimo presidente de Bolivia. En esta asamblea está la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios y la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de las 10 universidades. Acá están los líderes que hoy vienen acá a expresar su solidaridad y luego a trabajar con la base, a las reuniones con los trabajadores de cada una de las 10 universidades, porque nosotros además de solidarizarnos con el pueblo boliviano y con el presidente Evo Morales, nosotros vivimos en carne propia el fascismo en las universidades, vivimos como la derecha fascista nos destruyó las universidades del pueblo, porque estas universidades son del pueblo, no son de la élite que estuvo protestando contra el gobierno, porque en Nicaragua hay una fuerza trabajadora que está alerta, que no vamos a permitir que el fascismo retorne, que vuelva la crueldad y el odio, porque la clase trabajadora acompaña al comandante Daniel, acompaña a la compañera Rosario en este proyecto de desarrollo social. Queremos vivir en paz y las elecciones en 2021, ahí nos veremos. Durante el encuentro los presentes también anunciaron que establecerán líneas de defensas en las calles, comunidades y en todos los espacios que lo requieran. Aquí los universitarios estamos para defender nuestra revolución, para defender la paz y la estabilidad de Nicaragua, para defender el progreso y para expresar nuestra militante solidaridad con todos los pueblos en lucha y principalmente con el pueblo boliviano que está resistiendo. Efectivamente el pueblo boliviano va a lograr revertir el golpe de Estado y va a traer de nuevo la democracia y la paz en ese digno pueblo de Evo y de los heroicos indígenas que resisten al golpe fascista en Bolivia. De tal manera de que en un continuo histórico e ideológico la universidad una vez más se pronuncia en favor de los oprimidos, se pronuncia en sus ideas libertarias. La educación es y debe servir siempre como un instrumento de liberación de los pueblos para que los pueblos sepan, conozcan y puedan remontar sus derechos. La comunidad universitaria nicaragüense también denunció los hechos de violencia que ha emprendido el ejército y la policía boliviana en contra del pueblo que lucha por restablecer el orden constitucional en el país suramericano. Asimismo dieron a conocer que en los próximos días estarán movilizándose a fin de confirmar su apoyo al gobierno que presiden el comandante Daniel y la compañera Rosario. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. ¡Gracias! ¡Gracias!